Hola amigos de Enrola TV, yo soy Claudia González y estamos apoyando la celebración del golpe militar en Argentina. Es una lucha por los 30.000 desaparecidos de la dictadura de 1976. Estamos conmemorando, estamos tratando de no perder la memoria, de recordar que el 24 de marzo se hizo el golpe militar en la República Argentina como consecuencia de toda Latinoamérica, ideado en Estados Unidos. Y bueno, estamos acá tratando de sembrar memoria desde el teatro. Nosotros como Grupo de Teatro Independiente justamente estamos donde está Teatro por la Identidad, que es un ejemplo de lo que es la lucha desde el arte en función de la memoria. Y el mensaje a los jóvenes es ese. Desde el lugar que ellos quieran, aborden la memoria. Cada país tiene su historia. Nosotros la tenemos cruenta. Hay muchos países que la tienen más cruenta quizás. Por eso el objetivo es mantenerla viva y luchar desde el lugar que quieran. Nosotros desde el teatro. Ustedes jóvenes, desde el lugar que el amor les diga. Hola amigos de Enrola TV. Mi nombre es Lucas Quinto. Soy muralista de La Matanza. Y digamos, estoy acá en el aniversario de los 40 años del golpe militar. Nosotros entendemos el mural como una forma de comunicación social y de, en este caso, de protesta. Nuestra idea es reflejar un poco qué significan los 40 años y a los grupos que están peleando todavía por justicia. Están las madres, los trabajadores, los estudiantes y el sol de nuestra bandera. Que normalmente las bandera cada vez lo van transformando en más gringo. Pero en realidad el sol de nuestra bandera originalmente era un sol incaico. Y reflejaba, digamos, era la representación de los dioses precolombinos. Por eso tiene dientes y por eso tiene aros y, digamos, guardas adentro. Y se está enfrentando a los buitres y a la marioneta que tenemos por presidente, manejada por los buitres y el águila estadounidense. O sea, nuestra idea es eso. O sea, que a 40 años todavía seguimos resistiendo. Con esto me despido y con el obelisco de fondo nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!